Me tenías que morir, me pregunto por qué, voy sin explicación Pongo a muerto, mucho de mi cerebro es, que merecen mis errores y los tiempos del corazón No sabemos que ya no son parte de este mundo, se colocan dentro de mí, la palabra me hizo amor Y se decía que en el favor no se entiendo, que cuando yo descanso, se obtendrán a mi voz en mi voz ¡Gracias!